Hola, Rachel. Buenas tardes. Voy a ir por la zona rosa, pero ahí va a ser más tarde el horario, de 10 a 6 voy a estar también. De lunes a sábado. Y ahí igual creo que el tráfico también se pone pesado. Sí, porque le va a quedar lejos, Rachel. Digo yo. Ay, sí. Ojalá venga haciendo en el bus, me va a tocar que conectarme a la clase. Sí, porque está lejos. Bueno, pero qué bueno que descansan todos, Rachel. Ahí tratando de descansar un rato con los niños. Yo sé, es difícil. Ay, sí, es difícil. Dice uno que descansa, pero... Con lo que entonces duermen. Sí, sí tiene razón, Rachel. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten más de más, porque faltan cinco minutitos todavía, ¿oíste? Se va uno un ratito. Bye, Ate. Thank you so much. Muy bueno. Gracias. Gracias. Bye, Ate. White chair. Bye, Ate. Good evening. Nice. And you? Hi, papá. Hi, baby. Está bien distraído. Hi, baby. ¿Qué está haciendo? Parado en una silla Ah, para estar cerca de la mamá Ay, sí Ay, que los niños así son Así son Quisiera tener Un chiquitín, pero Ay, no, pero que están tremendo Después hacen falta Cuando ya crecen, vean Sí ¿Y usted cuántos tiene? Dos Dos, varones Sí Tengo dos Qué bueno Sí Un grandote ya Sí, ah, sí, sí, vi una foto Que había Publicado Sí, usted Y le toca estar pagando Wi-Fi Hola Hola, niños y niñas Hola, teacher Good evening Good evening ¿Cómo están? Good evening Hoy sí estamos con todo este Marvy Marvy, ¿cómo les fue? Amal ¿Por qué? Guay Quedando cansado Porque ayer trabajé hasta las 12 de la noche Oh my goodness Y mañana también tengo que trabajar todo el día Hasta la noche Hasta donde aguantemos So you are going to make excellent hours, right? Sí Sí ¿Qué más de cansado? Trabajé ahora también Pay, pay Pay, pay Pay, 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 pay Mucho money Mucho money Mucho money Bueno, Rachel Mucho money That's good That's good, right? That's the point Nos invita a China Work China Ay, sí, qué rico A China Work Al panda Al panda Al panda La calaca Dice Rachel Va Marvy Ahí tienen cualquiera de esas opciones Dicen las chicas A elegir cualquiera de esas Mejor las pupusas ¿Qué es eso? Vale, mejor No, las pupusas Sí, tenés razón Ajá No aburren No aburren No, las pupusas No aburren Ay, no, yo por mí comiera todos los días pupusas Ay, sí Las pupusas sí quisiera yo I would like to eat pupusas Hagamos un día, Icta Icta, hagamos un día Una buena pupusada En serio ¿Usted puede hacerlas? Mira Más o menos Yo no Ay, no, pero No, no, no A mí se me hace bien rara Se me rompe No sé por qué Ay, no, no Yo Yo no puedo No, porque en Honduras No se hacen las pupusas De verdad Solo son lapaleadas Tortillas con quesillo Pero ponen dos tortillas Igual que las chilaquilas Ajá Icta, ¿y sé que no es aquí, Icta? Sí, soy nacionalista Pero no soy de acá No nací aquí No crecí acá Ah, o sea que usted es de Honduras Sí Mire, mire, hasta ahorita Estamos subiendo un poco más Bueno Ahora es que había dicho Sí, había dicho En el módulo anterior, creo De Honduras I don't remember Pero que bueno Bienvenida entonces Siempre Es un gusto tenerla aquí Thank you Pero somos paisas Así que Así que usted tiene que hacer Las pupusas Vaya pues Sí, porque ya no fue Una pupusería No, es que tenemos que Tenemos que ponernos de acuerdo Antes de que termine el módulo Este fin de semana Había sido Sí Para hacer pupusas De reunirnos Ir a comer algo Con la teacher Porque no sabemos Si la teacher va a estar En otro módulo Nobody knows, right? I know Aquí en el encuentro Hay China World Que a usted le gusta Ah, ok Vamos a ver Entonces Hello guys Bienvenidos Chicos Vamos a ver Dónde están Bienvenida Katherine Welcome Buenas noches Good evening Hola Katherine ¿Cómo me le va? Katherine ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Tratando de ordenar Unas cosas Ajá No se No van a conectar La cámara Por favor Miren Ahora Sí Ah Ahora no les pongo La asistencia Ya lo voy a fregar Ahora no les pongo La asistencia Sino conectar la cámara A todos los que no La han conectado Durante todo el módulo Sí, así es No les voy a poner Asistencia Sino conectar la cámara Ya Ay No, no La teacher No, es que Mira, la vez pasada Solo estaba Icta Rachel Amanda Este Daniel Bueno, Daniel No estaba conectado Pero estaba participando Y eso Todo el que trae Más ahí Los tres Tres poquito Así Y los demás Todos inactivos En su cámara Y les decía Y nada 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 Respondir Entonces no me es justo No es justo No, 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 no Vaya Bueno, chicos Son las ocho Bueno, pasadas las ocho Son ya Son cuatro minutos Pasadas las ocho Y quiero ver Cuántos de ustedes Están conectados Hasta ahorita Están Diez participantes Y conmigo Pues somos once Esperemos que los demás Se puedan conectar Dentro de un ratito Para poder pasarle la lista Acuérdense que por lo menos Deben haber unos quince Para pasar la lista Y pues que puedan tener su asistencia ¿Qué más? Les iba a decir Ah Vaya Este Creo que aquí No hay muchos ¿Verdad? De los que no Los que no han hecho El final Por favor Tratemos de hacerlo Algunos ya terminaron La semana cuatro Pero les hace falta El final Son poquitos No son muchos Pero es de terminarlo Para que estén Antes de las doce Para que la teacher No se ve Antes de las doce Para que la teacher Pueda dormir Cállense Que mañana Me tengo que levantar A las tres y media De la mañana No me castille Tengo que levantar A las tres y media De la mañana Mañana De la madrugada Mañana Sábado Sí, así es Mañana Ay, word, 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 word Teacher, ¿cómo lo hace? Ay, yo Yo tengo Yo tengo una cara Que hallo Mire, se acostumbra uno You get accustomed Sí, se acostumbra Igual admiro a mi hermana It's a little bit tighter But you get accustomed At the end, right? But you Is very funny Ah, like Like my What? Like my 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 energy Is like A reaction, right? And happy, right? But it's for this Coffee, coffee, coffee Coffee, coffee Make a coffee, please Ah, así Yo ya me volví el café Sí se va a sentir mejor Esto es vicio, chicos Ya, ya se me hizo vicio el café Ok Sí, se hace vicio Porque en la tarde Ya dan ganas Y a la misma hora Te está pidiendo el cuerpo Mira, quiero un café Quiero un café Y a veces hasta la cabeza Me venciendo Y como que le da sueño A mí me da un gran sueño A mi sueño me da tanto No estoy a gusto Sí es cierto Tienes razón You're right That is why I'm Drinking coffee, right? Si no, pero el coffee Ya me voy a sentir Parqueada Y la coca también Y la vacía No, piensas que tengo Dos días de tomar soda Pero siento que la soda Me quita más el sueño Que el café Fíjate Y que debe ser Tiene más azúcar todavía Imagínate cuánto azúcar Tiene el azúcar Ay, no No, no, no Mejor solo café y agua Vaya, chicos Ok So, let's start Vamos a ver How many of you are Ah, we are 14 Ok So, we are going to pass the list Just give me some minutes, guys Please We are going to open the list Vamos a ver Today is Friday, guys Today is Friday And the body knows, right? Por eso están contentos Today is Friday Night, right? So, let's start Never, my money Never No pay, pay, pay yet But soon, right? No para ahorita Pero pronto, ok? Pronto, pronto, ok? Amanda de la Paz Arajo Torres Amanda Present Thank you Ana Raquel Campos Ayala Present Thank you Candy Marisela Cisneros de Escobar I'm not here Daniel Ernesto Rizuela Abrago Rizuela No Denise Scarlett Montano Ok Ernesto Salvador Mejía Mundo Thank you Thank you Giovanni Enrique García Cortés Present Thank you Italina Castro I'm here, teacher Thank you José Edwin Escobar Posada Present, teacher Thank you Thank you Karen Arely Torres García Karen It's not here Ok Catherine Giselle Vázquez Celaya Present, teacher Ok Thank you so much Catherine Luis Eduardo Reyes Ok Marcela Beatriz Beltranen Artero Marcel Marcel Are you there? Ok Marvin Alexander Pérez Murcia Present Thank you Oscar Oscar Alexander Serrano Alvarado Oscar No Ok René Francisco Mendoza Cárcamo No Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Wendy Margarita Batres Quinteros. Jansi Lisette Alemán Rubio. Thank you, Jansi. Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present, teacher. Thank you, Gabi. Vamos a ver. A quien no mencioné, chicos, en la lista. Tal vez se me fue, se me pasó el nombre. Guys, nobody else. Ok, perfect. Vamos a ver. Let's see. Vaya, miren, chicos. El día de ayer estábamos viendo lo que es, este, cómo utilizar el modal could, ¿verdad? ¿Y qué significaba could, decíamos? Querer, o que le gusta gustar, no sé qué era. Cool o would like. Would like, ah, cool era podría. Podría, ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos viendo? Y would, me gustaría. Ajá, me gustaría, would like, me gustaría. Muy bien. Ahora bien, could, decíamos que lo podíamos utilizar, ¿por qué? Era una forma formal o informal de pedir algo, o preguntar por algo. It's formal. Ajá, it's a formal way to ask for something, right? Or make some request, in this case. Por ejemplo, decíamos, tell ya some examples that you remember, guys. Extreme Ray Cool Cows de River. Nancy Cool Skylight. Nancy Cool Stay. Ajá. ¿Could, what? Could you pay my bill? Ay, come on, Catherine. Could you pay? If I could, si yo pudiera, I will do it, right? Si yo pudiera, lo haría, Catherine. But in this case, I cannot do it. I couldn't. So, but I'm going to take you to our call for the next time. Okay, thank you. Fine. Okay, next. ¿Algo otro ejemplo, chicos, que ustedes se recuerden acerca del cool? You could see a movie or have a dinner, right? It's like a suggestion, right? When someone is asking you what can he or she do with someone else, right? So, it's like a suggestion. You are going to use as a suggestion, right? Dice, me voy a sentar un minuto. Good. Thumbs up. Excellent. Ajá. ¿Qué más? Could use your computer? ¿Computer? Computers. Could I use your computer? Ajá. Y teníamos... To make my bad response. Ajá. Vaya, it's a it. Siempre tenemos las tres formas, ¿verdad? Forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa, ¿verdad? Interrogativa. Entonces, un ejemplo de forma afirmativa es... I could borrow the pen, right? Yo puedo prestar el lápiz, ¿verdad? Forma afirmativa. Forma negativa. I couldn't borrow the pen. No puedo prestar el lápiz. O sea, no podría prestar el lápiz, ¿verdad? No podría. Could I borrow the pen? ¿Podría prestar el lápiz? Yes, I could. Oh, no, I couldn't. ¿Ok? Y ese es el resumen, ¿verdad? De todo. Y acuérdense que could es podría para expresar habilidades, sugerencias, consejos, este... ¿Qué más? Requests, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Forma positiva, negativa, interrogativa, ¿verdad? Con el could. Y es una forma formal o educada de preguntar por algo. Así lo vamos a manejar. Es un modal verse. ¿Ok? O verbo auxiliar, ¿verdad? En este caso te va con otro verbo a la par. Pero en este caso no va con el separado por el infinitivo, ¿verdad? Que es el tú, la palabra tú. Solamente es could you, o could, could pay my bills, o you could pay my scholarship, right? In that case. No es como el would like. El would like to va siempre, ¿verdad? Junto y va con el infinitivo después. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora, chicas? Ahora vamos a ver cómo utilizar el modal verse, pero en presente. ¿Qué es can? ¿Y qué significa can? El verdadero. Poder. 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 Y ese también expresa habilidades, ¿verdad? Como el could. Lo único que es es en presente. ¿Ok? Ahora les presento lo siguiente. By the way, permíteme, solo veo unos mensajes. Karen Torres y Wendy Batres. Ok, Karen dice que aquí está presente. Vamos a ver, solo le pongo a Karen porque si no se me va a olvidar y ya no se lo pongo. ¿Quién más no le puse? ¿Quién más no le puse? Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, esto lo vamos a digerir un poquito más fácil. Acuérdense que esto siempre tiene forma afirmativa, negativa e interrogativa. So, the topic is how to use can for informal requests. ¿Se acuerdan que les dije que el could era como más formal? Entonces, el can es como más informal. Es lo opuesto. El can se utiliza cuando usted ya conoce a alguien, ¿verdad? Con sus amigos, con su familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con su novio, su novia, su pareja, amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en cambio el could se utiliza más con personas que usted no conoce todavía o que tal vez las ha visto una vez o, por ejemplo, con su jefe o, por ejemplo, con su... ¿Qué? Cuando usted suena o conoce a alguien más, ¿verdad? Por primera vez, entonces usted utiliza el could, ¿ok? Y el can es más... Es más en familia, como lo podemos decir. Pero, ok. And our vocabulary word is always verse, ¿ok? Say, send, jump, read, write, make, do, start, etcétera, ¿verdad? This could be mixed or comfort. Or to be mixed with other verbs. All kinds of verbs, ¿ok? So, let's do it, guys. Can or cannot, ¿ok? Is we use can to express ability or possibility. For example, I can swing. This is an ability that you have, ¿ok? For example, which is your best ability. ¿Cuál es su mejor habilidad? ¿Qué es lo que usted puede hacer bien, súper bien, que se considere que es la mejor habilidad que usted tiene? Ajá. ¿Qué puede hacer usted? What can you do? ¿Qué puede hacer? Amanda, what can you do? Hacer de... Una habilidad que usted tenga, Amanda. ¿Sería cocinar es cooking, ¿verdad? Sí. ¿O cook? ¿O cook? I can... ¿O cook? I can cook. Ok, yo puedo cocinar, muy bien. Rachel, I can make pupusas, ¿verdad? This is an ability that Rachel has. Miren, coinciden, ¿verdad? Coincidencia. Estábamos hablando acerca de habilidades. Entonces, Ictalina and me, we cannot make pupusas. We can make pupusas. So we are going to use a negative form because we cannot do that, ¿verdad? And... And Rachel can, ¿verdad? So that's the way you are going to use this, ¿verdad? To express an ability or possibility, ¿verdad? Also, we have to ask for permission. For example, we have, you can use my pen. You can use my pen. Ok. To express permission. Si alguien te dice, can I borrow your pen? O can I borrow me your pen? ¿Puedes prestarme tu lapicero? Yes, you can use my pen. Sí, tú puedes usar mi lapicero. Ok. To express permission. Ok. Y acá tenemos, chicos, can. Esta es la estructura, ¿verdad? Can plus verb. En este caso sería subject plus the modal verb. Can plus the verb. Hi, teacher. Hello, Oscar. Sorry. Welcome. You are on your way home. Yes. Voy manejando. Ok, don't worry. Just let me know it when you arrive your home, please. Ok. Bye. Ok, thank you. Bye. He can speak English, ok. Él puede hablar inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Como tenemos un modal verb or un helping verb, en este caso, or auxiliary verb, puede ser auxiliar, verbo auxiliar, un verbo que te ayuda, etc., etc., en este caso, un modal verb. Entonces, por ende, la S con terceras personas no aplica, porque el verbo auxiliar te la absorbe. Es como el das, ok. Entonces, usted ya no le va a poner, si estamos hablando de terceras personas, ya no me le va a poner la S al verbo, porque ya el auxiliar se la absorbe también. Al igual que aquí no utilizamos lo que les estaba diciendo, que es la palabra to, que significa lo del infinitivo, no está separado por la palabra to, ok. Entonces, solamente lo hacemos con el auxiliar y el verbo en su forma base, ¿verdad? Entonces, he can speak English, ok. He can speak English. Ok, el resumen. Can is a modal verb in simple present that we can use to express ability, possibility, or permission, right. El verbo can es un modal verb en tiempo presente que se ocupa para expresar habilidades, posibilidades y permisos, ok. So, let's talk about their affirmative forms. So, we have, I can speak English. You can ride a bike, ok. He can drive a car. She can play the guitar. It can swim. It can swim, could be the fish, could be the dog, could be another animal that can swim, right. Ok, because remember that it is used for express or talk about animals or things, right. Para hablar de animales o cosas, ok. This is clear. So, in the plural form of the subject pronounced, right, we have, we can play football. You can see the stars. They can dance, ok. Yo puedo hablar inglés. Tú puedes manejar o andar en bicicleta. Él puede manejar un carro. Ella puede tocar la guitarra. Él o ella puede nadar. Estos son singulares. We can play football. Nosotros podemos jugar fútbol. Tú puedes ver las estrellas. Ellos pueden bailar, etc., etc. This is in affirmative form, ok. Affirmative form. And also we have the new form. What happened? So, we have can. Can is the contraction of cannot. Como miramos acá, miren. Can not. This is the contraction, ok. So, I can speak French. You can ride a horse. He can drive a truck. She can't play the piano. It can fly. Also, we have the thura form. We can play tennis. You can see germs. They can sing, right, ok. This is in negative form. By the way, questions so far, guys. Preguntas hasta aquí. Questions. Preguntas. Preguntas. ¿Quién es tengo? Tengo que algo así. Poder. ¿Quién es poder? ¿Quién es poder? Sí. Y se usa de una forma informal. Este lo va a utilizar usted con sus amigos, conocidos, familia, etcétera, etcétera. Pero con personas que usted no conoce con su jefe y todo eso va a utilizar could. Porque could es podría y es una forma más formal y más educada de preguntar por algo. Por ejemplo, si me quiero sentar, por ejemplo, voy en el avión y les digo, ¿me puedo sentar en esa silla? Ajá. Could I sit? Could I sit? Could I sit? En ese caso voy a utilizar el could, Italina. Porque usted no conoce a la persona que tiene ahí a la par, ¿verdad? Entonces, pero si usted conociera a esa persona, por ejemplo, si fuera su mamá, su papá, ¿can I, o su hermano, can I sit in that chair? ¿Puedo sentarme en esa silla? Ya es como más familiar, nada más getting close, right? Incomo. Es como más informal. Ya es cuando usted conoce a las personas, ya tiene tiempo de tratarlas y ya es como que se tutean. Entonces, de esa manera es como usted va a utilizar el can. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Sí. Ok, perfecto. Y también, chicos, tenemos siempre lo de la question form. Siempre vamos a utilizar el can at the beginning and then we are going to change the position with the subject, with the model verb can at the beginning, ¿verdad? Por ejemplo, if I have a positive statement or a sentence, we have, they can speak Spanish. Ellos pueden hablar español. Si yo lo quiero hacer en forma de pregunta, yo voy a decir, can they speak Spanish? ¿Pueden hablar ellos español? Entonces, cambiamos la posición del sujeto con el modal verb, ¿ok? Para hacer la pregunta y luego agregamos el question mark at the end of the question, right? Remember that if you don't write the question mark, it is not a question in English, ¿ok? Keep in mind that. So, you can use these subjects, right? You can use they, you can use she, you can use it, we, they, etc., 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 right? And the possible answers are the next one. These are short answers. Remember that the short answer is just yes, I can or no, I can't, ¿ok? Or I cannot if you want to use the long form as you see here, right? So, it is like this. If you want, you can take a picture and send it to the WhatsApp group in order to have it as a reference when you are going to make something else, right? Or maybe you need it for the next classes or next courses, right? And you need to check that information. You can take it from there and you can have it, right, in your hands, right? Okay. Voy a tomar foto, teacher. Okay, perfect. Do it. Es que estaba enamorando a un cliente por eso. Esto no. Ah, ¿cómo así? Hay que hacerla. Hay que hacer joy. Es que, no, es que no me está comprando. Ahorita no me han mandado órdenes y yo ahí. Me tiene, push, push, push. Empujante. Ay, sí, no, yo así soy cuando ya veo que no me han mal caído las órdenes ya a esta fecha. Ya me preocupa. Hay que hacer presión, ¿verdad? Ay, sí. Okay, teacher, ya. Okay, perfect. Bueno, entonces, ¿preguntitas de aquí, chicos? No. Are you sure? Edwin mandó una foto. Ajá, Edwin mandó una foto. Thank you. Ah, sí. Edwin, gracias, porque se ve mejor que mi cámara. No sé qué le pasa a mi teléfono. Okay, thank you so much, Edwin. Vaya, preguntitas, preguntitas si no pasamos a la práctica. En ese, el negativo dice que cuando se usa, por ejemplo, it can fly. Ajá, it can fly. Esa es la contracción del can not. Vaya, esa es la contracción. It can swim. Ajá. Ah, y can, que es negativa. Él no puede nadar. Ah, ah, okay. Or they can, sí, ellos no pueden cantar. He can speak English. Él no puede hablar, no puede hablar inglés. Inglés. Y he can speak English. Esa es negativa. Sí, esa es negativa. Y del otro lado, en verde, tenemos las positivas. Como el could. Couldn't, couldn't, right? Couldn't, couldn't. Lo único que es como que más, más, este, informal. Más. El could. No, el could es más formal. El can es. El can es informal. El can lo va a utilizar con personas que usted ya conoce, que usted ya ha tratado, que usted está en familia, ¿verdad? O entre amigos, de esas personas por ocupar. Pero si usted no conoce a las personas, usted va a ocupar el could. Ok. 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 Las mismas posiciones tienen. Ok, you're welcome. Bueno, preguntitas, chicos. No, no, no. No. Sure. No. No. Aunque no le. I know much. Understand. No. 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 No question. Only. 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 I don't understand. I know much. That's good, Carolina. Vaya, entonces, ahorita lo vamos a afinar, no se preocupe. Bye. Miren, ahorita yo tengo estas tarjetitas. Ahora vamos a practicar lo que son las tres cosas. Pero necesito primero que hagan una práctica en línea. Oh, no sé si podemos hacer primero con este y después vamos a hacer con este. Primero con esa para conocer más. Vaya, ok. Sí, primero con esa. Ken, Ken, Ken. Y tengo con Woodlight, ok. Y tengo con could, que son las tres modal birds que hemos visto esta semana. Entonces, voy a dejar de compartir esto y vamos a empezar a practicar así para que todos participemos y que podamos aprender. Ok. Ok, perfect. So, I'm going to ask, ¿quiere ver? Vamos a ver. Giovanni. Ay, Giovanni. Giovanni, are you there? Giovanni. Giovanni. Está dormido el niño. Are you sleeping? Marvin. Ay. Ajá, vaya Marvin. Va, se lo voy a cambiar porque usted no estuvo en la clase de ayer y me imagino, pero vio el video por lo que se ve, ¿verdad? Sí. 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 No, tu hermana te explicó que estaba por ahí porque ya veo que fue. Estaba dormida. Ah. Cuando vi que estaba dormida, estaba dormida. Ya estaba dormida. Ay. Ni modo. Pero ella te va a ayudar entonces también. Vaya. Yo le voy a dar esa modal verb y usted tiene que hacerme una oración en afirmativo con este modal verb. A ver. Bye. I can you help me? I can. Can you help me? Help me? Ah, ok. Usted lo quiere hacer como forma de pregunta. Entonces, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? Ok. Can you help me? Muy bien, Marvin. Excelente. Vamos con el siguiente. Edwin, are you there? I can. Ok, Edwin. Vaya. Ahorita primero con ese. Después vamos con las otras dos. Amnuración en negativo con el can. Sería, eh. I can play soccer. I can play soccer. Ok. Excelente, Edwin. Vamos a ver con quien. Marce, are you there? Marce? Yes, teacher. Ok, Marce. Try to make a sentence using can. Please. Teacher, me explica, por favor, qué es lo que tengo que hacer. Tiene que ser una narración utilizando el modal bird can, que significa poder. ¿Alguna habilidad que usted pueda hacer? I can swimming. I can swimming. Muy bien. I can or I can? I can. Ok, no puede nada. Ok, perfect. Good. Excelente. Vamos a ver, Gaby, are you there? Yes, I'm here. Ok, Gaby. Please tell me with our sentences using can. Could be negative or positive or could be a question. I can sing. I can sing. Also, so do I. Got it. La voy a hacer más. No puedo cantar. Ok, thank you so much. Ernesto, this is for you too, Ernest. Ok, go ahead. Make a question using can. I can play soccer. I can play soccer. Puedes jugar fútbol. Ok, perfect. Good. Excelente. Rigoberto, are you there? Rigoberto? Yes, yes. Ok, do it. This is for you too. I can drive. I can drive. Ok, yo puedo manejar. Ok, perfect. Good. Excellent. Vamos, Karen. It's your turn. Karen Torres. I can sleep. I can sleep. I can or I can? I can. Negative or positive? Positive. Ok, I can sleep. Muy bien. I can sleep every night. Ok, perfect. Thank you so much, Karen. Ok, Scarlett, are you there? Scarlett? No? Ok. Daniel, are you there? Oh, no. Oh, no. Ajá, ya decías que no habías hablado. Ajá, Daniel. Daniel? Ok, I can eat cake. I can eat cake. No puedes o si puedes? Otro. Otro. Solo relámpago. Solo tránsito. Yeah, to do this. To do this. Ok, perfect. Thank you so much. Vamos. Amanda, this is for you. I can't dance. I can't dance. I can't dance. Ok, perfect. Thank you so much, Amanda. Vamos, Katherine. This is your turn. Katherine, no le puedo escuchar. ¿Tendrá mal el audio, Katherine? Katherine, ¿dónde estás? Yo creo que tiene problemitas con el audio, Katherine, porque no se le escucha nada. Y se ve que tiene activado el micrófono. Ok, Katherine. Rhyme, ok? Text me. Please. Thank you so much. Ok, Rachel, this is for you. I can. Excuse me. I can swimming, ok? You, you, you can, right? Ok. Can I marry? Santo. No, you can. No, no, no. I'm not applying for the swimming. Thank you so much. Oh, yeah. That's for you. Ok. Ah, ok. Specify. Ladies. Ok, perfect. Good. Bye. Ok, next. Ya, la noche. Ok, Eduardo Reyes. Are you there? No? Icta, vamos Icta. You can do it. Ok. I can play the piano. You can play the piano, Icta? Positive or negative? No, pero ese es negativo. Ah, ok. So, that means I can't, can't play the piano. I can't. Ok. No, play the piano. Piano. Ok. Yo me he emocionado. Ya, yo decía, ya no puedo dar el concierto aquí. Vaya, hoy sí. Ahora vamos a jugar con estas tres tarjetitas. A ver a quién le toca el wood light, a ver a quién le toca el who, y a ver a quién le toca el kin. Ok? Be ready for that, ok? Vamos a revolver. We are going to mix them, ok? So, let's do it. Let's start, ok? So, I'm going to show the modal verse that you are going to text me as sentences using the modal verse that I show you, ok? You are going to text in the chat of the meeting, ok? But you have just five minutes, ok? You are going to do it as much as fast as you can, ok? Lo van a hacer lo más rápido que usted pueda, ok? Ok, that's the dynamic. You get it? Are you ready? Ok, perfect. Go ahead. One, two, three. Ok? Can. Go ahead. You have just five minutes. Five minutes. I can't speak English. Ok, write it. Write it. Escribilo ahí. Yes. ¿Hay que escribirlo? Yeah. I can eat chicken. I can ride a bike, ok? I can drive my car, ok? I can run away. No puedo huir. Run away. Uh-huh. Do it. Hurry up, hurry up. You have five minutes. Y contando, ok? Three. Two. And one. Time is over, ok? Perfect. Let's see. I can eat some coffee. Sí. Puede tomar. Puede comer. You can't eat some coffee. Sí, sí, beber. Sí, sí, beber. Ok. I can drink. I can speak English, ok? I can listen to the rock music all day. Ok, perfect. Don't do it. Don't worry. Pero la estructura está súper bien. I can appreciate the beach. Or, mmm. Yo puedo apreciar la playa, ok? Bien. Sí, apreciar como verla, ¿verdad? Ok. I can drink cola. Ok, perfect. Do it. Se terminó el tiempo, chicos. Tienen que hacerlo en menos de cinco minutos. Y que cuando yo les diga, time is over, ya no pueden enviar. La próxima vez, tienen que enviarlo lo más rápido posible, ok? So, vamos a ver con la siguiente. I'm going to show you. Si les toca el mismo, ni modo. Suerte por a ti. Vamos. Una, dos y tres. Ok. Otra. Ok, yeah. I close my eyes. I don't know what happens. You look, ok? Do it. Sí, sí, sí. ¿Cuál salió? Can. Again, right? Otra vez. One more time. Can. Do it. Hurry up. I can dance bachata, ok? So do I. Next. Hurry up. I can sing. I can ride a horse. I can play soccer, ok? What else? Vamos, chicos. I can play in the moon, santo. I can play in the moon, obviously. Do it. Next. Next. Chicos, solo tienen cinco minutos. I can go to the park. I can see TV. Ok. Muy bien. I can watch TV. Ok. Next. Hurry up. Vamos, vamos. I can never get... Ah, come on, Daniel. I can never... And that's... And that's bien sad ahorita. I can play the PlayStation. I can play football, ok? Also, right? Who else? Who else? Who else? Who else? Nobody else? Ok. And time is over, guys. So let's do it with another auxiliary girl, ok? So let's do it with wood light, ok? Wood light. Wood light. You have five minutes to do that, ok? Hurry up. I can swim, dice Karen. With wood light, guys. Vamos, vamos, vamos. Hurry up. I would like to eat pizza, ok? Perfect. Good. Excellent, Roberto. Vamos. Vamos, girl. I would like to eat pizza. I would like to go out tomorrow, ok? Perfect. Go ahead. Thank you. Vamos, vamos, vamos. Yo también me gustaría salir mañana. I would like to... I would like to eat an apple. Eat that. Eat. Le faltó, ok? I would like... Okay. I would like an apple. Watch. Oh! I understand that. Okay, watch. Ya, ya, ya. Usaría un reloj. Ajá. I would like to go dance. Okay, perfect. Excelente. Vamos, 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 chicos. Recuerden que con el wood light siempre va el infinitivo. Siempre va la palabra too, ok? I would like to go to swimming. I would like to go to swim. Go to shopping. I can't clean my office. My eschancy es con can. This is wood light, ok? I would like to drink water. Remember, you have to separate to drink. I would like to. I would like to. I would like to. Solo con los otros muevo al ver si no llevar to. I would like to go to eat. To go in your name. Ah, I didn't get it, right? I would like to watch TV, ok? Perfect. Good, Karen. What else? Sorry, Tice. I am deep in this moment. Okay, next. Who else? I would like to eat an ice cream. I would like an ice cream. Okay, perfect. I would like to go to supermarket. Maybe it's supermarket. I would like to travel Colombia. Excellent. Me too, right? Who else? Nobody else? Okay. Stop. And time is over, guys. So, next. Vamos. I'm going to close my eyes, ok? For shoes. The next round, ok? If I have the same, I'm... No, it's not my fault. Okay. Voy a otro lado. Es que si no... No, no, no. Okay. Can otra vez, ok? Can. Also, do it. With can. Try to make another thing, right? Talk about another thing. It's not the same sentences, please. Go. I would like an orange juice. Ay, so do I. Si, tiene razón, Jan. Me gustaría a mí también. For a milkshake. A milkshake. I can run fast. I can dance well. Okay, perfect. Thank you. In there, it's right. Also, good. Excellent choice, right? Next. Hurry up. I can play soccer. Who else? I can sleep all day long. So do I. Yo también. I can go to the concert of Hagar. I can go to the concert of Hagar, okay? Hagar concert. We can do whatever we set our mind. Maybe. Yes, you're right. I can't remember summer last. Last summer. I can't remember last summer, okay? But it's okay. Can I eat sushi? Yes. You can eat sushi, right? Vamos a ver. ¿Qué más? Who else? Hurry up. Vamos, 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 vamos. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five. Three. Two. And one. Time is over, okay? Can I eat sushi? Can I... I can play... Ay, can I... Ay, la puse mala. Can I go to the beach? Uh-huh. I can eat pizza, okay? Perfect. But I understand. Okay. Can I ramen in the morning? Okay? Perfect. Next. Time is over, guys. Okay? Estamos cerrados, okay? Vamos con la siguiente. Hoy sí. Vamos a practicar con la otra. So, let's do it with Q. Also, remember this is more polite. Okay? Go, go, go. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Go. Q. Q. Q, Q, Q. Q, Q, Q. Vamos, chicos. You can do it. Q. Q. Will we spend time together? Excellent. But this is a question. You have to write the question mark at the end. I could visit my mother, my brother. Okay? Perfect. Q. Would you like it? Q. She could play the guitar. Excellent. Next. You couldn't speak well. Okay? Excellent. Q. Could you like... Could you eat pizza? Okay? Could you eat pizza? Could be, right? I could buy a pants, ok, I could drive well, drive, driver es manejador, el conductor, conductor, drive sin R al final, please, ok, next, vamos, 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 next, could you, could you eat, could you like that, en ese item no utilizamos el like, solamente could you eat hamburgers, could you eat hamburgers, ok, I could buy shoes, excellent, I can't drive, I can't drive, ok, I could drive, en este caso sería, I could eat pizza, I could drive a car, ok, I could take nice photos, excellent, that's good, next, Vámonos, 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 time is over, time is passing, right, Vamos, 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 chicos, las últimas, the last one, could you eat sushi, ok, perfect, solo que le grabemos el signo de relación al final, could you see, well, no, I couldn't, I couldn't, I couldn't, I couldn't, next, 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 You could dance nice, maybe, maybe, right, you're right, maybe, ok, so, 5, 4, 3, 1, and time is over, stop, ok, finish, stop, 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 this is the rhyme of sentences, right, using could, would like, and can't, right, or would like, this is the one, sorry, we were discussing before, right, so, esta es la práctica, así es como vamos a hacer, acuérdense que el would like, con el would like, siempre vamos a ocupar el to, verdad, I would like to, me gustaría tal cosa, verdad, me gustaría tal cosa, siempre con el to, pero cuando hablamos de could, en can, no lleva el to, ok, cuando vamos a hablar de, de algo que podemos hacer, acuérdense, could es informal, es formal, y can es informal, could se ocupa con personas que no conocemos, y can se ocupa con personas que ya recuentamos o conocemos, ¿verdad? Más que todo familia y amigos, igual. Y el would like, es más polite también, y lo utilizamos, pues, para hacer, para pedir algo, ¿verdad? Para, para hacer sugerencias, para consejos, etc., etc., ¿verdad? Ok, perfecto, so, let's do the next practice, guys. Vamos a ver. Permítanme, ahora les voy a mandar la práctica al whatsappi. Al whatsappi. Al whatsappiando. Al whatsappiando. Hoy sí se los mando. Y ahora tienen miedo, ¿verdad? Mucho miedo. I'm afraid, I'm afraid. No, es fácil, les voy a mandar. Oh, no. Don't be afraid. Easy, right? Oh, no. Mira que ahorita necesito un relámpago, aquí tengo solo café, pero me hace falta el pan dulce. O una quesadilla. O una quesadilla. Teacher, no cree, no cree que le puede hacer daño tomarse el café así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con el relámpago? Así, así, sin un pan. Sí, sin relámpago. Sí, sin pastel. Sí, sin relámpago. Mira, no necesito una piece of cake, ¿verdad? Necesito una pieza de pastel. Es de él. ¿Te puede hacer daño tomárselo así? No, claro que no. Sin un pan. Ya es costumbre, por eso te digo. Mandame una pieza de pastel. Es que es por los memes que le está diciendo. Sí. Sí, sí, ya lo digo. ¿Qué crees que no he entendido la idea? Te voy a hacer falta, me vas a hacer falta, me estás molestando. Vaya, ok, aquí estamos, miren. Formal and informal requests. Oh, no. Súper fácil, miren. No tiene nada de ciencia, aquí solamente vas a mover. So, instructions. Put the words in the correct order to make a formal or informal request. Yes, what we are going to do, you're just going to move like this, right? Blah, 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 blah. Remember that if you have a question mark, it's a question. And you are going, you already know what you are going to do with code and the subject, right? You already know that you're in question. You have to change the position with the subject and the auxiliary verb, okay? Or the modal verb in this case, right? Oops. All right. Gracias. Por la falta del relámpago. Necesitamos quesadilla, Daniel. Por favor, compártanlo. Ok. Vamos a tomar un café y comamos quesadilla, niños. Aliska, allá me pueden encontrar mañana. ¿Qué es eso? Ok. ¿Por qué me equivocé? No estoy saliendo. ¿No? No, no, sí, me equivocé. Sabía que me había equivocado. Repita. Repita. No worries. ¿Por qué me equivocé? No worries. No worries. No worries. Un screenspon서, yo, no. Can you take the photos? Correct. All right, OK. El alí, ¿Jean? i, ¿Jean, ¿Une? Hola, dígame. Estoy viendo que siempre que me conecto nadie habla. ¿Cómo? Siempre que me conecto nadie habla. No, lo que pasa es que ahorita están en la práctica, Daniel. Ya no me está gustando. No, pero estaban todos participando, la mayoría los dice participar. Por eso. Por eso. No, ya lo vamos a poner a práctico otra vez. No se preocupe. Ya vamos a hacer hablar a los demás. Creo que sí. Creo que sí. Creo que no me equivoco. Vamos a ver. Ahí está. Eso quería hablar. Ok, vaya, vamos a ver. Quiero ver si me cayó. Ok, so we have Kate. Kate Zelaya. Ok, tenemos 10 out of 10. Congratulations. Ok, Edwin. Congratulations too. 10 out of 10. Rigoberto. 10 out of 10. Amanda. 10 out of 10. Y Nemo. 10 out of 10. Ok, congrats. Vaya bien. Súper fácil. Se estaban quejando en el norte. Demasiado. Easy. Easy. Easier. Ok, easier. Todavía más que fácil. Muy fácil. Ay, a mí es que se me va, Tichel. No se me detienen. Es que póngalo así bien en la parcito del otro para que se le detenga. Porque a mí me pasaba eso. Ahora, Renata, de tu viejo lo estaba probando. Trata de unirlo al otro. Se me va, se me va. Y desarregla el otro. Trata de unirlo al otro. Trata de unirlo al otro. Y... Y no es... Bailo de más. Gaby y todos ellos no me han mandado la captura, niños. Wendy. Ok. 10 out of 10. Thank you so much. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya casi solo me faltan dos. Ok. Perfect. Marvin, Giovanni. Vamos a ver quién más me falta. A ver, Scarlett. Ernesto. Karen. Ok. Perfect. Good. Excelente. 10 out of 10. Ok. Vamos a ver. Let's see. Jancee, ya me la envió, Jancee. No tengo la suya, Jancee. No. No. Una se me movió y me salió una mala. I can't hear you. Va, a ver, Karen, Karen, Karen. Mándamela, mándamela, please. Ahorita. Ok. Icta, good. But you are good, ok? No worries for that. We already know that you are ok and the things is moving, right? No pasa nada. Next. Next. ¿Qué más, chicos? Aprovemonos, apruemonos. Pasamos a la siguiente. Next, next, next. Oh, no. Oh, no. Nobody else. Bueno, ok. Entonces, pasamos al manual, entonces. Oh, no. Oh, no. No, no quiero. Oh, no. No, dice, ah. ¿Y por qué no le gusta el manual? Si el manual está hecho para el curso, para que se aprenda, se practique, right? Dele, teacher. Manual, manual, manual. Manual, manual, vaya, ok. Manuel, no, no. Es manual, no, Manuel. 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 Ok. Perfect. Pero vamos a ver. Déjenme ver. Practice a conversation. This is my funny. It's like, it's all. Do you want to practice like this? Hmm. For me it's my funny, uh, the practice conversation. Hmm, ok. Sí, nos ponía a hablar, teacher. Va, sí. Le voy a poner un diablo. Voy a buscar un diablo. Para no aburrirnos. Vaya, ok, perfecto. A leer. I don't participate all in the meeting. Uh-huh. Mmm. Edwin lo mandó dos veces. Qué chido. Lo hizo por mí, yo no me fijé. Ok, Ernest. Good, excellent. Good grades. Ernest. Vamos a ver dónde está. Right, I checked. No, this is the unit two, ok. Let me look for the unit three. Unit four in this case, right? Jansi, ok. Jansi, let's see Jansi. Ten of ten. Excellent. Eight of ten. Hernández, right? Ten of ten. Ten. Good. Vamos a ver. No, this is the last one. This is the last one. Please, let's see, let's see. Oh, this is Gabby. Ok. Soy Gabby, ok. Gabby, excelente Gabby. Ya ve que puede Gabby. Ten of ten. Ya decía yo, ¿por qué no había participado? Gabby, Gabby, ¿dónde estás? Where are you, Gabby? Vamos a ver, pensé que no me cargue esta cosa. No, no. Sí, ya voy a buscar el PDF. Se escucha como un robot. Yo, de verdad. No, usted no. ¿Qué? Diga otra vez. Ajá. Esa voz. Oh, no. Vaya, miren. Vamos al manual, en serio. Sí, al manual vamos. Vamos, vamos. Ni modo, anyway. Vaya, le voy a poner la conversación. Would you like, would you like to report a problem? It does not seem to work. Esto es lo que estamos viendo. Would you like to report an issue, right? Let's see. Let's share the screen. Let's give me some minutes. Vaya, miren, acá estamos. Ok. So we are going to work in this. ¿Cuál teacher? In page, let me see. Page 40, ok. Page 40. This is the page, 40, ok. Todavía no me aparece. Me aparece en blanco. No carga. Sí, no la está cargando igual que a mí. Bueno, esa era como la conversación que estuvimos armando la vez pasada. Ay, ya la vi. Es donde dice unidad 1, 5. Bueno, sería la unidad 4. Unit 4. Bueno, pero esta conversación ya la hicimos. Vaya, vamos a practicar esta, ok. Listen to a teacher and read the conversation, then practice with a partner, ok. So you are going to practice this conversation. But, for a while we are going to read it. It said, ok. ¿Quién me ayuda? Who helped me? Could you help me, please? Ernesto. Or can you help me, please? En la unidad 2. Okay, 10 of 10. Excellent. Jansi, 10 of 10. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál es esa, porque no la encuentro. Permití. Es la 41. O no, la 42 es. Oh, my God. Quiero encontrar a esa chica de amarillo con el chico en la computadora. Ya, ya la encontré. Vaya, ok. Le hago segunda, pues. Vaya, ok, perfecto. Vaya, ¿quién más me ayuda? Volunteers. Primero está Icta, ¿y quién más? Me ayuda yo. Ok, perfecto. Good, excellent. ¿Quién es? Edwin. 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 Hola, Edwin. Ok, Edwin. Mike Hernández. You are going to be Mike. And Icta va a ser María. Ok. Ok, go ahead. Dale, Edwin. Edwin Escobar. I department. Hello, Edwin. Hello, Edwin. This is Maria Ochoa from accounting. Would like to report a problem with my printer. And what is the problem? What is the problem? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Is there a message? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? ¿Message? Panels. Message. ¿Message? Message. Is there a message in the control panel? Yes. It says services. Also, there is a red. Red. Lead on the error. ¿Error? ¿Cómo se dice, teacher? Error. Burun would like you to come soon to check it. I see. He be there in the way. Ok. Ok. Thank you. Tomorrow you... You are going to come, right? Ok. So, let's repeat, guys. Let's see the words that you didn't pronounce, more or less. Ok. So, we're going to see. Ok. I would like. Repeat. I would like. I would like. Everybody, repeat. I would like. I would like. Printer. 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 Mrs. 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 Ok. Strange. Strange. Como el doctor Strange, ¿verdad? Strange. 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 Como la película. Strange noise. Strange noise. Noise. No hace ruido. Ok. Message. 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 Ok. Service. 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 Error. 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 Error button. Error. Error button. Soon. 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 Check it. Check it. Check it. check it I'll be there I'll I'll be there be there right away right away right away right away I'll be there significa ahí estaré ahorita, verdad, o muy pronto en ese caso ¿algo otra preguntita en cuanto al vocabulario, chicos? o la pronunciación vamos a que pasen los otros para ir escuchando y ahí vamos corrigiendo ok, perfect, vamos Ernesto y Gaby, please, could you help me in this part? yes, I'm here ok, thank you so much, Gaby go ahead, Ernest Ernesto, are you there? ok, perfect go ahead Mike Hernández IT hello Mike, this is Maria Ochoa from accounting I would like to report a problem with my printer what is the problem Mr. Ochoa? it doesn't seem to be working it is making a strange noise is there a message in the control panel? yes it says service also there is a red light on the e-roll I don't know I don't know what to say that which one? bottom yes you're right bottom I would like you to come soon to check it please I see I am there I'll be there right away I'll be there right away ok thank you ok perfect next vamos a ver quien más me puede ayudar Amanda and Katherine vamos a vamos a hacer dos chicas ok Amanda and Katherine you decide who you are going to be you choose ustedes decide chicas que empiece ella vaya vaya Katherine start you start o empiezo yo whatever you want Mike Hernandez it's department 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 no me escribió en el chat no me escucha dice ay si es cierto verdad si es cierto que no le no le funciona el audio ay ok bye Amanda entonces vamos a cambiar thank you so much Amanda and Jancy Jancy Alemán are you there? Jancy Jancy Rigoberto are you there? yes ok perfect could you help us please? go ahead quien empieza ok Rigoberto usted empieza y luego sigue Amanda Mike Hernandez I pick a part coming hello Mike this is Maria Ochoa from accruing I would like to report a problem with my printer printer where is the problem miss Ochoa it doesn't seem to be working and it's making a strange noise is there a message in the control panel yes it's a exercise therapist also there is a red light a link or light would light light on the error ah ok light ok red light red light on the error error bottom error bottom I would like you to come soon to check check it I see I did it right away ok perfect thank you so much ahora vamos a pedir ayuda de wendy daniel please oh no ok ok go ahead guys ok wendy si comenta ok mike hernandez hi to the person hello mike this is maria ochoa from accounting i would like to report a problem with my printer what is the problem mrs ochoa it doesn't seem to be working and it making a strange noise is there a message in the control panel yes it is safe service also there is a red light on the error button i would like you to come soon to check it i see i'll be there right away ok perfect thank you so much well que más ahora me escucha hoy sí hoy me tuve que cambiar de teléfono ok ok perfect dichosos los que pueden cambiar de teléfono gracias no es creída la dicha ok ahora vamos a pedirle a rachel y acá tienen que nos ayuden a leer el diablo perdón ok rachel empieza tu rachel rachel are you there rachel creo que rachel se desconectó un ratito rachel giovanni are you there marvin marvin ok bye ok ayúdenos a decir el diálogo con catherine please vamos chicos mike yes you you it's department hello mike this is maria ochoa from accounting i would like to report a problem with my printer what miss it doesn't seem to be working and is making a strange noise messenger is the counter yes it's a service also there is there is a red light on the arrow bottom and i i would like you to come soon to check it i i read the right right okay okay perfect thank you so much tiene problemitas con el audio creo mario se lo oye muy cortado try to fix it okay perfect thank you so much bye chicos entonces eso es el vocabulario ahora dice figure it out complete the sentences below use the conversation to help yourself cuáles son las palabras que faltan en este en estas dos oraciones i would like i would quiere decir que es would like to report i would like to report these issues right and the number two i will like like to fix this right i would like to fix this me gustaría reparar esto lo más pronto posible okay perfect vamos a ver use would like to say what you want especially when making offer and request that is what what we were discussing before so in this case you are going to do this exercise imagine a piece of the equipment at your workplace it's broken right from four or five requests about it okay imagínense que hay hay un equipo que está quebrado okay en el lugar de su trabajo usted tiene que hacer de cuatro a cinco peticiones acerca de lo que está acá quiere decir que usted va a pedir que lo que le venga va a pedir que lo arregle que lo arregle lo más pronto posible que va a venir etcétera etcétera la verdad pero usted va a utilizar siempre me gustaría me gustaría tal cosa me gustaría etcétera etcétera okay so let's start si gustan hacemos ah que sé que cortan hagan tres nada más tres peticiones para no hacerlo tan largo tres peticiones utilizando I would like imagínense que no que no le funciona el que la cafetera y se necesita el café le urge el café en la mañana chicos piden que les arreglen la cafetera please o el fax oh no o tal vez el internet se le fue the signal is gone maybe right you can use that would like to ask for some requests right no no Gracias. 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 Hola, ¿se escucha ahorita? Sí, sí, sí. No, no, no. Hola. hola teacher hola como va do you need help do you need help some help ok 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 como van impresora me ayuda como se dice printer ok yes printer you're welcome ok 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 finish finish ok thank you so much who else ok yes you Gracias. 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 I am ready. You are ready? Yes. Vaya, espérate que estamos esperando los demás. Ahora vemos dos, nada más que han terminado. Vamos a esperar por lo menos unos cinco. ¡Vaya, chicos! Vaya, chicos. También recordarles que hay que terminar el final exam. Algunos se lo habían hecho hasta las cuatro. Por favor, tratemos de realizar, ¿verdad? El final, porque algunos a eso les falta, chicos. Please, don't forget that. I would like to report an accident. Ok. Ok. A traffic. Ok. I would like to change this red shirt, t-shirt, for a white t-shirt. Ok. Ok. I would like to buy a Spain. I would like to buy a Spain. I would like to buy a Spain. Ok. Ok. A ticket. Ok. Perfect. I would like to finish this macro Excel. Ok. Perfect. I would like to buy a Spain ticket, right? Or a ticket for travel to Spain. You can use that, right? Ok. But that's good. Ok. Thank you so much. Bien. ¿Quién más? Bueno, ahora dígamela. Ya terminamos tres. Una nada más me pueden decir para avanzar. Ir avanzando. ¿Les parece? Yeah, teacher. Ok. Perfect. Go ahead. Ok. I would like to spend more time with my family. Ok. Perfect. Let's do it. Next, next. Volunteers. I would like to play soccer often. Ok. Perfect. Thank you so much, Amanda. Next. ¿Quién más? Ok. Go ahead. I would like to repair my computer. I would like to repair my computer, or fix my computer, verdad? Muy bien. Uh-huh. I would like you to repair my cell phone. Ok. Perfect. Good. I would like you to repair my glass. Ok. Thank you so much. Ok. Next. ¿Alguien más que me lo diga? Ahorita. Thank you, Rachel. Ya me lo envió Rachel y Wendy también. También Katherine. ¿Quién más? Say one of your requests, guys. Digan una de sus peticiones. Recuerden que es acerca de su trabajo también, verdad? I would like to turn off the computer when you left. Ok. Turn off the computer when you left. Ok. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver qué más. I would like my vacation. I would like to have my vacation. Ok. Perfect. Thank you so much. Next. I would like you to repair my car. My car. Ok. I would like you to repair my car or you fix my car, right? Ok. Next. Ok. Go ahead. Say one of your requests. I would like to report data system. I could print remission. Ok. I would like to report data system issues, right? I couldn't. What? Print? No, no. I could print remission. I could print remission. Ok. Yes. Compliment. Ok. Ok. Thank you so much. Vaya. Que más? Who else? Nobody else? Ok. So, we are going to stop here, guys. Remember that you have to do it about your job, right? Ok. Vaya. Y tenemos acá. Miren. Read about printer qualities and answer the questions below. So, what is the qualities that a printer has? For example, we have the color, we have the resolution, we have the speed, we have the memory, right? So, you are going to read this paragraph or this reading, right? And then you are going to answer these five questions. For example, why is the color important for some users? What does DPI stand for? And what are the color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? And what's the amount of memory that most of printers comes with? So, this is the questions that you are going to do. Los voy a poner en parejas, chicos, para que avancemos más rápido. Ustedes van a leer este párrafo o esta lectura y luego me van a responder estas cinco preguntitas. Y lo vamos a hacer en parejas, ok? So, you are going to work in pairs. I'm going to make the breaker terms. And you are going to work with another partner, ok? So, just let me open this, right? Donde esta? Ok, perfect. ¿Cuántos de ustedes están conectados? ¿Cuántos de ustedes están conectados? ¿Cuántos de ustedes están conectados? ¿10, 19? Sí, 19. Do it! Vamos, chicos. Si alguien está solito, lo voy a mover. Ok. Vamos, vamos, chicos. A abrir. Les mando ahorita. Vamos, unámonos. ok guys go ahead Karen, Karen, no vemos en esa 9, ahora Kate, no vemos en esa 9, ahora Kate, no vemos en esa 9, Kate, no vemos en esa 9, Kate, Katherine, la movías a la 8 please, ok, go ahead, ¿Qué pasó? Unámonos chicos, unámonos, unámonos Marvin, Jansi, Scarlett please, Marce también hay que unirse chicas, chicos, Jansi, I can use the last alas, please. Oscar, ok, Oscar, vamos a mover a sala 8. Oscar, lo moví a sala 8, please move. Thank you so much. Oscar, muevas a sala 8, please. Lo moví porque está solito. Amanda, Karen. Ay, teacher, me sacó de un sol, no sé por qué. Lo voy a asignar en sala 2, entonces. Ok, ok, go ahead. No, 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 no. Vaya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jansi, Mardin, Eduardo. Ok, vamos a ver, let's see. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Ahí les envié... Ok. Perdón. Chicos, ahí les envié las fotografías. Más o menos se miran porque... Perdón. Más o menos se miran porque casi por la luz de la computadora casi no se distingue muy bien y tengo que bajarlo un poco. Pero más o menos ahí se ve lo que van a leer. Cualquier cosa voy a estar pendiente entrando y saliendo de los grupos para cualquier pregunta. Oigan. No. Mira lo que hecha... Muy bien. Mira lo que podrían venir a hacer hacer es mostrar más, 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 más.. Gracias. 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 Sí, aquí. Gracias. 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 Okay. Perfect. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. That's per inch. That's per inch. Right? Yeah. Perfect. Okay. Perfect. Vamos a ver si los demás terminan. la primera we need to print a page for presentation or maps is correct esperame esperame ahorita calm relax esperate I'm faster yes you're faster but I can't do that because I had to wait for the other ones y ahorita que solo habemos 10 lo que pasa es que no han salido de las salas todavía I have a copy I have a copy hoy veo que tenes prisa Daniel oh no que no a saber que va a ser Daniel más tarde I'm just kidding no quiero imaginar no soy así vaya no soy así vaya sí pero sí o sea sí pero no vaya ajá niños ¿cuál fueron las respuestas? la primera ya le dice we need to print page for presentation or maps why is color important for some users okay let's see we need to print page for presentation or maps or maybe it's because maybe you need the color as a part of the information for example when you present some graphics right you need the color for that is why it's the color it's important for the user right porque a veces presentamos lo que son las gráficas entonces cuando el color es importante para la información que vamos a presentar es por eso que es importante para los usuarios el color porque es parte de la presentación de la información por ejemplo gráficas gráficas de pastel o gráficas normales entonces es algo bien importante que ellos necesitan por eso es que es importante el color okay so let's see number two what does DPI stand for what does DPI DPI perdón stand for DAPS per inch ajá because we need DAPS per inch right because it's faster and the resolution is better right la resolución es mejor verdad entre más este puntito verdad entre más puntitos hay mejor la definición de las letras y de todo lo que vas a imprimir entonces por eso es que es importante también okay number three what are color printers more expensive they use two ink cartridges ay no sé si eso es what why are color printers more expensive vamos a ver because because these printers are more faster than the others that are cheaper right son más rápidas que las que son más baratas entonces por eso es que son más más este caras okay what is something important for someone who prints a lot porque es algo importante para alguien que imprime mucho por ejemplo las las fotocopiadas las fotocopiadoras los establecimientos ¿por qué te ríes ser importante? the printer became important because the most faster is the printer the most they earn right más importante ellos ganan más entre más rápida sea la máquina más venden más ganan okay perfect good excellent number five what is the amount of money and memory perdón that most printers comes with cuenta la memoria que traen las 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 impresoras one megabyte one one megabyte megabyte right pero se puede expandirse o no yes yes se puede expandir por los usuarios que ahí dice can be expanded by the user if they want right okay perfect good miren ya ya pueden ya ven ya ven what time is it guys five for ten it's five minutes to ten okay vaya miren entonces tienen tareas esta acá es un como un cruz y gran okay entonces usted getting trials write down two more reasons to file a complaint write the name of the another piece of the equipment that are at the center of the second diagrams and possible complaints about it okay so this is for you guys vaya acá lo que vamos a hacer son son como quejas verdad de algo que no funciona en nuestro trabajo acá les han puesto la printer usted puede poner algo otra máquina que esté en su trabajo verdad y que usted puede decir ah la printer no enciende ah la printer este este hace un sonido raro verdad de las del vocabulario que hemos estado estudiando acá pueden poner tal vez la cafetera pueden poner el pass pueden poner el teléfono pueden poner the internet connection o whatever you want to write right lo que quieran poner pero me van a hacer las compres en los cuadritos que están alrededor quiere decir que por cada cosa que usted tenga aquí en medio le va a hacer tres quejas verdad o tres requests ok tres problemitas que tiene cada cosa you get it it's great what you are going to do guys en este caso no van a trabajar en tríos sino van a trabajar individual en su casita para el día lunes ok for monday next monday and also you are going to fill in this form ok van a llenarme este formulario donde usted hace una queja de algo ok se va a llenar va a decir su número telefónico el número de donde usted trabaja el fax la dirección la ciudad el email y ahí va a escribir que es la queja que tiene usted o el que está reportando que es el problema que usted quiere reportar y luego me lo va a poner la fecha y acaba la signature en este caso pues podrían hacerla en el cuaderno o podrían take a picture and print it right podrían imprimirla solamente esta página verdad tomándole una captura para que no estén imprimiendo todo el PDF right y lo van llenando con lapicera y lo mandan la captura el grupo de WhatsApp ok es que guys yes teacher ok estas son sus dos tareas tienen esta acá verdad que es terminar un equipo de donde usted trabaja y luego decir qué es lo que pasa con esos equipos ok que no funciona que mire que esto lo va a poner como como reducido brief resumido y acá me va a llenar el formulario de la queja formal donde usted expresa que hay un problema con tal y tal cosa etc etc y lo va a hacer de forma formal escrita verdad con su información y su nombre y su firma ok es fair bueno hasta ahí ahora bien what time is it let me see because I have to pass the lead for the second time right 10 o'clock no 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 it's ah almost casi casi le atinaron chicos my clock is 10 o'clock ahorita ahorita les veo la lista chicos my watch is already o'clock right ok vamos a ver let's see estoy pasando ok perfect vaya amanda de la paz araujo torres present thank you ana raquel campos ayala ana raquel por ahí está anita candy marisela cisneros perdón que tenía no no se preocupe vaya candy tiene mucho de no asistir verdad tiene varios días daniel ernesto ábrego brisuela present teacher thank you vamos a ver denis scarlet montano i'm here teacher ok thank you no se olviden de hacerme el final exam y la tarea cuatro please dígan lo que les hace falta please ernesto salvador mejía mejía thank you jovani enrique garcía cortez por ahí estaba ictalina castro i'm here teacher thank you jose eduí escobar posada thank you karen areli torres garcía thank you katherine giselle vázquez selaya thank you luis eduardo reyes por ahí luis eduardo estaba conectado ok thank you so much marcela beatriz beltranean artero marcela por ahí estaba marcela yes ok thank you so much marvin alexander pérez murcia el chat dijo que ahí estaba ok thank you so much óscar alexander serrano alvarado thank you so much rené francisco mendoza cárcamo creo que renoy no se conectó verdad alguien me puede decir si rené está conectado chicos creo que no 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 está conectado ok perfect let's let's continue rigo berto de jesús sánchez torres thank you roland cruz cañas no se conectó el día de ahora también wendy margarita va a tres quinteros por ahí estaba margarita ok thank you so much jansy lisette alemán rubio present thank you jolanda jolanda gabriela fan hernandez i'm here present thank you ya los i go you are very tired right i understand that ok thank you so much guys thank you so much for being here and i and i wish you have a nice dreams today and i see you next week on monday please don't forget to make the hand words thank you so much and have a nice rest of the night ok bye bye good night take care good night everybody see you next monday bye bye good night see you i see you next monday i'll see you next monday i'll be there dígame i'll be there teacher yo estaré ahí teacher último día the last day you miss you miss you are going to miss me yeah i'll miss you va a hacer falta el relámpago cry 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 verdad que les hace falta que les esté hablando ya los vi sí ay no that's too bad right but that's happy i hope they are going to give me the better one right maybe i don't know i'm not be sure but i hope so right yeah si no van a estar con otro teacher y enjoy a ellos oh no maybe here maybe here right no no daniel vas a estar con otro teacher otra teacher no no it's different right yeah totally no 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 it is not the same yes it is not the same it's not the same ok bye bye take care bye 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 have a nice night right yeah yeah